Tengo un trago, porque los hombres de verdad también sufrimos por amor Pregúntale a tu alma pa' ver que dice de mi Pregúntale a mis sueños a ver que dicen de ti Pregúntale a la luma que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos y es la realidad O esto es pura coincidencia Pregúntale a la noche si aún estás feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi almohada y no contigo Pregúntale a ese viento que se enreda en tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Y si pregunta si te amo, claro que te amo Si pregunta si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si pregunta si estoy solo, claro que estoy solo Si pregunta si te pienso, claro que te pienso ¿Por qué no duermo en las noches esperando que regreses? Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y pregúntame si el tiempo Me ha alcanzado, me ha alcanzado pa' olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Y si pregunta si pregunta si te amo, claro que te amo Si pregunta si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y aunque lo niegues, te estás sufriendo mi amor Uno aprende con amor o con dolor ¡Pero aprende! Pregúntale a tu diario si aún conserva nuestra historia O si ya la he olvidado, le regalo mi memoria Pregúntale al latido que llora en tu corazón Si de pronto tiembla tu alma, cuando escucha mi canción Y si pregunta si te amo, claro que te amo, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta, o es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo Y si pregunta si estoy solo, claro que estoy solo Si pregunta si te pienso, claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado, que me abraces, que me beses Y si pregunta si te amo, claro que te amo Si pregunta si te extraño, claro que te extraño O es que no te has dado cuenta que por mí tú estás sufriendo O es que no te has dado cuenta que tú y yo estamos, que tiramos piedras O es que no te has dado cuenta que tú y yo estamos, que estás sufriendo Laira, Laira